en vuestros medios de comunicación, que han reflejado que el tratamiento y la situación del CIE no se ha quedado solo en Algeciras, sino que ha trasladado, que ha llegado a más sitios, desde el Parlamento Andaluz, por parte de mociones de Izquierda Unida, el Parlamento del Estado Español e incluso al Parlamento Europeo. Mira, una pregunta que quería hacerte, Andrés. Bueno, en los últimos días, EFE ha sacado a la luz una información diciendo que, a raíz de la afluencia masiva de inmigrantes a nuestras costas, el 90% de estos inmigrantes al final los tienen que soltar, los dejan en la calle. Ante esa situación, ¿tú crees que se debería tomar alguna medida, por lo menos para atender a estas personas, que seguramente llegarán sin nada? Vamos a ver, sobre esta situación distinguir dos cosas. Una, las personas que están, que las retienen y que después se les devuelve, estadísticas oficiales siempre vienen todas, que os lo reseñamos también, de un año para atrás. O sea, no hay nada respecto a este año. Lo que sí es cierto es que el número de personas que son devueltas respecto al año anterior, respecto al número total, no llega nunca al 50%. O sea, que hay un número muy elevado de personas que son ingresadas en los CIE que son puestas en la calle. Y con lo que tú me señalas, pues claro, ten en cuenta que estas personas vienen sin nada, normalmente hay un acuerdo fundamentalmente con Cruz Roja, que es quien los atiende en primer lugar aquí en la zona de Los Pinos, y después ya se van cada uno, se les buscan con la vida como pueden por cualquier sitio.